A continuación vamos a revelar el crack que está muy cerca de fichar el Barcelona. Por otro lado veremos el triste mensaje que ha dejado Ansu Fati en redes sociales tras su última lesión. Y para finalizar hablaremos de una gran noticia sobre Ronald Araujo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a ver cómo Tagliafico está cada vez más cerca de fichar por el Barcelona. El FC Barcelona podría asegurar un nuevo refuerzo en esta ventana de transferencias invernal. Tras la incorporación de Dani Alves y Ferran Torres en la dirección deportiva. Están atentos a todas las opciones que hay en el mercado. Siempre y cuando sean low cost. Xavi Hernández ha dejado claro que necesita más efectivos. Para que el equipo sea capaz de luchar por los títulos que quedan por disputar. Liga Europa y League. Y desde las oficinas se han puesto a trabajar. Una de las grandes peticiones del entrenador agarense ha sido un lateral izquierdo. Sobre todo después de las actuaciones irregulares de un Jordi Alba que permanece en el ojo del huracán. Y que ha dejado más dudas que certezas en los últimos partidos. Aunque contra el Deportivo a la vez. Fue clave en la jugada que acabó con el gol de Frenkie de Jong. Que supuso la victoria de los Azulgrana. En el Barça entienden que es necesario de manera urgente un refuerzo para la banda izquierda. Y desde hace unos días iniciaron un casting para conseguir al jugador ideal bajo condiciones. Nico Taglafico del Ajax ha sido una de las opciones que más ha sonado para el club azulgrana. Y ahora hay una grandísima ventaja. Quiere abandonar el cuadro neerlandés. Y su intención es recalar en Camp Nou. El ex del Independiente es consciente de que bajo las órdenes de Eric Ten Hag. No tendrá muchas oportunidades en esta temporada. Y quiere sumar la mayor cantidad de minutos antes del Mundial 2022. Para asegurar un puesto en la convocatoria de Lionel Scaloni para la Albi Celeste. Hasta el momento ha disputado 643 minutos repartidos en 15 partidos. Siendo titular únicamente en 6 enfrentamientos. De allí que según la información del periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano. Este buscando una vía de escape para sumar minutos y protagonismo. En concreto el italiano ha informado que Nicolás Tagliafico presiona para fichar por el Barcelona la semana que viene. El Ajax todavía está pidiendo un acuerdo permanente. Mientras que el Barça solo piensa en un movimiento de préstamo. Añadiendo que Tagliafico solo quiere unirse al Barça lo antes posible. Espera que el Ajax lo deje cedido con esta gran oportunidad para su carrera. El gran problema con las intenciones de Tagliafico son las condiciones de un posible traspaso. El Ajax solo se plantearía su traspaso si se abonan los 7 millones en su ficha. Mientras que el Barça solo estaba pensando en una sesión y la opción de una opción a compra. Antes se había informado que el gran problema de los azulgrana iba a ser el Nápoles. Que si estaba dispuesto a poner el dinero que pide el club sobre la mesa. Pero ahora el gran enemigo de los azulgrana es su economía. El viernes Mundo Deportivo apuntaba que el equipo presidido por Aurelio de Laurentiis. Está muy interesado en conseguir el traspaso del internacional con Argentina en esta misma ventana de transferencias. Por ello habían puesto una oferta sobre la mesa de alrededor de 7 millones de euros al Ajax. Para que dejen salir a Tagliafico. Por tanto así está la situación con el jugador argentino. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Ansu Fati. Y el triste mensaje que ha dejado el canterano en redes sociales. A Ansu Fati le está tocando vivir la parte más difícil del fútbol y apenas tiene 19 años. Su calvario con las lesiones parece no tener final y ha caído nuevamente. Tras disputar alrededor de 35 minutos en San Mames en los octavos de finales de la Copa del Rey. Sintió un pinchazo y se vio obligado a abandonar el campo. Un día después el FC Barcelona informaba que estaba sufriendo una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. La enésima de su carrera ha sido un varapalo para el jugador quien recién se estaba reincorporando a la dinámica azulgrana después de dos meses fuera de juego. A consecuencia de una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. La historia parece no sonreírle a Ansu y sobre todo frena su progresión en el fútbol. Y es que hasta ahora ha pasado más tiempo en la enfermería que sobre el terreno de juego. Perdiéndose 63 de los 72 partidos del Barça por problemas físicos. Tal y como él lo ha reconocido en sus redes sociales está viviendo la parte del fútbol que a nadie le gusta vivir. Han sido demasiadas lesiones en tan poco tiempo y un momento que es, como poco, difícil. Sus lágrimas al abandonar el campo de San Mamés era el anticipo de lo que él ya sabía. Se trataba de algo serio. Le toca nuevamente armarse de valor y fuerza para superar su enésimo contratiempo y regresar aún más fuerte. Ese ha sido precisamente el mensaje que el atacante culé de 19 años ha querido transmitir a todo el barcelonismo. Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol pero nunca me rendiré. Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño. No te rindas nunca, escribió este domingo Ansu Fati en Twitter e Instagram. Ansu Fati ahora se encuentra en un momento complicado y está obligado a tomar una decisión muy complicada. Pasar por el quirófano u optar por un tratamiento más conservador. El tema de su lesión es preocupante y desde el Barça le han recomendado que sea intervenido quirúrgicamente para que sirva de reset definitivo y pueda tener una carrera futbolística más normal y en la que el castigo sea menor con respecto a las lesiones. Y es que tal y como informó Ans el viernes, la rotura de alcance en los isquiotibiales de la pierna izquierda tiene una abertura en cremallera en la misma cicatriz de la anterior lesión, afectando asimismo el tendón proximal. De escoger un tratamiento conservador estará dos meses fuera sin garantía de no sufrir garantías. De operarse serían tres meses fuera del campo, pero se trataría de un reset definitivo para ponerle punto y final a la lucha de Ansu contra esta situación. Cambiamos completamente de tema y ahora vamos con una gran noticia para el Barcelona de otro canterano, en este caso de Ronald Araujo, y es que hay optimismo en el Camp Nou con la renovación del uruguayo. El barcelonismo tiene motivos para creer en la inminente renovación de Ronald Araujo. El zaguero uruguayo ha dado muestras de estar a gusto no solo en el club, sino en la ciudad. Y eso es siempre muy importante de cara a su continuidad. Tenía ofertas o al menos había rumores al respecto de su posible marcha, ya que su contrato expira en año y medio. Su renovación se convirtió, por tanto, en una prioridad para el Barcelona, a vida cuenta de su rendimiento y compromiso. Parece que va a llegar a Puerto Seguro, o eso aseguran los medios próximos al club azulgrana, quienes, como Mundo Deportivo, afirman que el acuerdo llegará más pronto que tarde gracias al arraigo del jugador a la ciudad y al club. En efecto, el zaguero que llegó en 2018 al Barça ha echado raíces en la ciudad condal. No solo se ha comprado una casa en la capital catalana, sino que Barcelona es la ciudad en la que ha nacido su primera hija, además de haber edificado su vida familiar en Barcelona. En el Barça, él parece feliz. Se siente querido y respetado en el club, lo que sin duda habrá facilitado en gran medida las negociaciones. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!